de la programación pasada, bueno pues ya nos encontramos el día de hoy ni más ni menos que en la sala de regidores el día de hoy, un viernes, viernes 10 de junio, así es que los invitamos para que se comuniquen con nosotros, ya saben nuestras vías de contacto, nuestro MSN que siempre lo tenemos abierto y que ya en este momento está listo para que ustedes puedan mandarnos cualquier mensaje, cualquier pregunta y demás, radio arroba grupoteca.org y también bueno a través de las redes sociales que ustedes saben que se han convertido en algo muy importante para estar al día en cuanto a las noticias, nuestro Facebook en facebook.com, diagonal radioteca, ahí también ustedes pueden estarse comunicando con nosotros a través de él, de hecho ya están comunicando con nosotros y bueno, invitarlos también para que se comuniquen a través del twitter, estaremos quitteando con todos ustedes a través de arroba radioteca guión bajo o rg, de hecho acabamos de publicar una fotografía antes de entrar al aire y bueno, ustedes la pueden checar a través de nuestro twitter y bueno, me da muchísimo gusto estar el día de hoy en la presidencia municipal y bueno, ni más ni menos agradecerle al presidente municipal Luis Villaverde Pérez, quien bueno, nos está dando las facilidades para hacer esta transmisión directamente desde aquí y bueno, en este bloque estaremos platicando con parte de el honorable ayuntamiento de Toxtepec y bueno, vamos a tener un programa muy interesante y sobre todo muy entretenido para todos ustedes para que conozcan un poquito de las actividades que se están realizando aquí en Toxtepec. También le doy la más cordial bienvenida a José Gregorio Julio Aguilar Andrade, que nos está acompañando aquí, ya es grato conocer a gente amiga que nos encontramos en otros lados y bueno, también nos acompaña Benito Baníbelos Castro, quien es el contralor, que también está aquí con nosotros, ya nos acompañamos otra vez en la cabina, un poquito más de calor, pero aquí ya va a ser el calor de amigos, entonces esperemos que sea una entrevista muy amena, Epic Menio Maldonado Martínez, el tesorero. Y bueno, pues invitarlos para que se comuniquen con nosotros a través de nuestro MSN, ya saben, ustedes pueden preguntarnos cualquier cosa, se la estamos haciendo pasar aquí al presidente municipal. Y bueno, antes que otra cosa, bueno, presidente, algún mensaje para todos aquellos que nos han escuchado en este momento aquí desde la presidencia municipal de Toxtepec. Claro que sí, este, Javier, pues antes que nada, muy buenas tardes a todos y bienvenida, este, Javier, a la radioteca. Pues gracias, bienvenidos aquí a nuestra presidencia municipal, como lo acabas de decir aquí en nuestra presidencia donde estamos en el salón de Javildo. Bueno, pues sean bienvenidos aquí en mi presidencia municipal, pues gracias por estar presentes, como saben, si lo decía anteriormente en otra entrevista que le hiciste a favor de invitarnos, pues estamos formando un equipo yo creo que de trabajo donde estamos nosotros, están ellos y así lo hemos hecho. Así es, Javier, bienvenido. No, pues agradecerle, y algo que lo mencionábamos en el programa anterior que nos acompañaron allá en la cabina es que se nota mucho la unión en cuanto al municipio. Ustedes que nos han escuchado en este momento, bueno, pues a lo mejor no lo pueden ver, pero espero lo van a poder ver en nuestra videota. Se encuentran más de 20 personas aquí en la sala de Javildo, yo creo que todos muy atentos a escuchar esta transmisión. Y algo que es muy importante que existe la unidad dentro del municipio de Toxtepec. Y bueno, me gustaría que arrancáramos esta entrevista, presidente, usted que es el que encabeza este ayuntamiento, pues platicáramos un poquito de las acciones que han tenido usted como presidente municipal a partir del 15 de febrero de este año. Y cómo encontró usted la presencia municipal y bueno, qué es lo que viene para Toxtepec. Y yo creo que es lo que les interesa a todos los toxtepequenses saber referente al municipio de Toxtepec. Claro que sí, mira, Javier, yo creo que en nuestra entrevista lo decíamos que, pues, son retos aquí que tenemos aquí en nuestra administración, desde el 15 de febrero para acá. Aquí nos hemos encontrado, pues, como todo, ¿no? Este, pues, no son, vamos a llamarles problemas, pero sí son algo que no hemos arrancado con obras. Tuvimos algunas, este, pues, deudas, no de la administración pasada, sino de las otras administraciones que nos han detenido en empezar obras. Yo creo que ahorita en estos 8 a 15 días empezamos a nivel municipio con obras, ya, este, las tenemos, este, encaminadas en proyectos, ya, este, pues, hechos que realmente es arrancar, ¿sí? Nos estamos poniendo ya de acuerdo con los recientes auxiliares, con las diferentes comunidades como rancherías, para empezar ya estas obras que realmente es lo que quiere ver la ciudadanía. Yo creo que aquí quisiéramos decirle que ya queríamos desde mucho antes empezar, pero no es tarde, yo creo que vamos a empezar y ahora sí que usamos el mismo, este, el lema que usa nuestro gobernador, ¿no? Que lo bueno está por venir y yo creo que aquí en el municipio, en 8 a 15 días, estamos arrancando en todos los sentidos. Nos hemos enterado a través de las redes sociales que han estado trabajando, referente a la remodelación de la presidencia municipal, parques, platíquenos un poquito respecto a esto. Claro que sí, mira, este, rezamos con la remodelación de, pues, de la misma presidencia, del mismo palacio municipal, y ahorita, pues, estamos dando la remodelación de la manita de gato también a lo que es, este, la plaza, a lo que es el parque, algo que tenemos que darle vista a nuestro, pues, nuestro municipio, yo creo que es lo que tenemos que empezar en casa, ¿no? Y aquí ya nos arretaríamos con las juntas auxiliares. Así es. Hace algunos días se llevó a cabo este proceso de elección popular en las juntas auxiliares. ¿Cómo vio usted el proceso de elección para los presidentes auxiliares? Claro, mira, este, yo creo que, pues, quisiera decirte antes, yo fui presidente auxiliar en mi comunidad, y pues, me quedó bien claro que aquí la ciudadanía es la que pone a sus gobernantes. Entonces, nosotros lo que tuvimos es hacer lo correcto, hacer, este, nuestro, nuestras planillas, llevar el proceso que tenía que llevar a donde realmente fue democrático, a donde dejamos que realmente las juntas auxiliares debían de poner a sus gobernantes. Y así fue, muestra de eso que sentimos que con un orden todo se llevó en calma, y pues, realmente, este, pues, tenemos, este, ya, este, pruebas de esto que, pues, ya están nuestros presidentes auxiliares trabajando, y en unión y coordinación, como lo hemos hecho y los hemos invitado a participar con nosotros de la mano. Así es que ya están hechos ya las juntas auxiliares, sus jueces de paz en las rancherías, y pues, sus consejos de vigilancia. Bueno, sabemos muy bien que la región se caracteriza por ser punto de lanza para la agricultura y la ganadería. En cuanto a esto, usted, ¿qué nos puede platicar referente al apoyo que se ha dado a campesinos, este, con programas de semillas y demás? ¿Ha empezado a trabajar usted en este tipo de aspectos? Claro que sí, este, nosotros ahorita, este, claro, los programas que ha dado nuestro gobierno del Estado, pues, los hemos tomado, pues, en pie y en forma, sí, este, ahorita, este, digamos, a más de 600 campesinos que, que, pues, el programa que se ha ido tomando al Estado, pues, es lo que hemos implementado aquí, a beneficiar a esos campesinos, y ahorita, este, pues, realmente es lo que trabajamos aquí en la región, y, pues, ahorita se vienen algunos proyectos que también ya están en pie, apoyando simplemente al campesino y a todo lo que se están organizando. Yo quisiera decirte algo, este, enfocando, que donde se organizan y hay grupos organizados, se están apoyando por parte de la Presidencia Municipal, y vamos a seguir apoyando, estamos empezando, queremos bajar más proyectos que sean federales y del Estado, y por qué no decirlo del municipal, vamos a apoyar todos esos programas. Que, aparte de todo, aparte de hacer obras y demás, se vuelve un gestor, que eso debe ser algo muy importante, para poder hacer mucho más obras de las que se tengan planeadas, respecto a eso. Bueno, también contamos con la presencia, le doy aquí, desde la Presidencia Municipal de Toxtepec, con el Secretario General, que me gustaría que, bueno, antes que otra cosa, nos diera un mensaje de bienvenida para todos aquellos que nos escuchan en la Unión Americana, que es algo que es muy importante y que hemos vivido el fenómeno de que muchos de nuestros con nacionales se van a Estados Unidos, se van por diferentes circunstancias y demás, y nos escuchan desde Pensilvania, desde New York, desde Miami, desde Las Vegas. Un mensaje, Secretario, para todos aquellos que se encuentran del otro lado, de la frontera, y que, bueno, que muchas veces nos dicen, cubran nuestros eventos en San Lorenzo, Mentepec, cubran nuestros eventos en Toxtepec, nos recomiendan venir a la Semana Santa, aquí, porque dicen que es muy buena. ¿Qué le diré usted como mensaje de bienvenida para todos aquellos que se encuentran de aquel lado? Claro, Javier, buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros, y sean bienvenidos a esta reunión, como decía Javier, una reunión de amigos, una entrevista de amigos, donde queremos que se sientan en confianza. Cada quien va a expresar el proyecto de cada uno de nosotros hacia el municipio. Y bien, Javier, pues como tú decías, mandar un saludo a aquellos amigos, a aquellos compatriotas que se encuentran allá al otro lado, en la Unión Americana, pues es un gusto mandarles un saludo, decirles que aquí el Ayuntamiento se esfuerza por seguir adelante con aquellas tradiciones que ellos, pues ya con la fortuna de de Radioteca y de ti, Javier, pues les llevamos hasta allá, hasta ellos, hasta donde están. Nosotros, como Ayuntamiento, seguiremos luchando porque estas tradiciones son tan importantes para todos, pues se sigan llevando a cabo. Y pues bien, ¿qué más se les podría decir? Pues aquí nosotros nos estamos esperando cuando ellos busquen, cuando desde luego puedan estar aquí con nosotros con mucho gusto para recibirlos, para brindarles pues el calor que ellos conocen de la gente mexicana, de la gente de su municipio. Reciban ese cariño de parte de todos nosotros, reciban este saludo de parte de un presidente municipal que particularmente para mi persona me siento muy al gusto de estar trabajando con don Luis Villaverde, presidente municipal de municipio de Tocicpé y todo su equipo de colaboradores porque pues son gente emprendedora, son gente trabajadora, son gente que que sienten aquel sentir de cumplir los compromisos que hicimos en campaña y que a mí me consta que cada uno de mis compañeros me echa ganas por salir adelante por lo que cumplamos aquellas propuestas que le hicimos a la ciudadanía, así es que pues aquí estamos para recibirlos, desde acá reciban un cariñoso saludo de parte de Vicente Municipal, oficialmente en su amigo secretario general del ayuntamiento José Gregorio Julio Anilar, pues aquí tienen nuestros amigos. ¡Gracias!